Más de mil usuarios del programa Juntos fueron capacitados por funcionarios del Banco de la Nación. Ellos llegaron hacia el distrito de Sondor, provincia de Huancabamba, en Piura, con el objetivo de enseñarles a los pobladores a priorizar sus gastos dentro del mencionado programa. Los usuarios recibieron un abono de 200 soles por cumplir con la responsabilidad de llevar a sus menores hijos a los controles médicos y a la escuela. El jefe del programa Juntos, Maximiliano Vegas, indicó que buscan orientar a los usuarios a incrementar sus propios ingresos e inculcar en ellos la cultura del ahorro. Lo que les invoco a cada uno es a cumplir con su responsabilidad, que es asistir a sus niños al centro del único requisito para que ustedes puedan acceder al abono que les da el programa Juntos. En la misma jornada, el Banco de la Nación procedió a la entrega de un promedio de 800 tarjetas que le permitirán retirar su incentivo binestral en cualquier ventanilla o cajero automático.